Hola compañeros, buenas tardes. Les hablaré de la tradición del conflicto, con base en el libro de Randall Collins, publicado en 94, Las cuatro tradiciones sociológicas. El autor tiene una intención de mostrar la relevancia y vigencia de la tradición del conflicto en la sociología esbozando sociedades principales, parte de postulados marxistas para luego dirigirse a pensadores que siguieron dicha tradición teórica, ubicados en el siglo XIX al siglo XX. El principal argumento de las teorías del conflicto radica en la idea de que todo lo que ocurre en la sociedad cuando no hay un conflicto abierto es un proceso de dominación. Incluye los conflictos explícitos, pero la mayor parte de dicho proceso se encuentra en la estructura o dinámica normal de los grupos de interés. Collins hace un espacio para explicar que hay una confusión a lo que el marxismo significa o a cierta parte, puesto que se le adjudica de manera casi total a Marx cuando hace uso o sigue contribuciones de otros pensadores, como es caso de Hegel, con el tema del materialismo y el de la dominación humana dentro de la concepción general de las etapas históricas. En añadidura fue Hegel quien vislumbró que los conflictos y los cambios en la historia mundial no son aleatorios, sino lógicos e inevitables, y que hay un patrón general a partir del cual es posible hacer generalizaciones causales, hablando de los conflictos y las transformaciones sociales. Si bien Marx situó la historia de la filosofía como proyecto ideológico e hizo el descubrimiento de lo llamado economía clásica, en lo que confiere la tradición que se trata aquí lo llevó a cabo en conjunto con Engels. Bueno, de esta suma resultan cuatro teorías. La teoría de las clases sociales. Las clases sociales se apoyan en una base material diferenciado según las formas de propiedad. De esa manera se contemplan dos clases claramente contrapuestas y una en punto medio, que son... la del punto medio es la que tiene más roce con la clase más alta. Esta división es ilustrativa. Se percibía que había otra clase llamadas estructurales, que quedaban sueltas y eran propias de las condiciones del momento, que podían inclinarse por cualquiera de las tres clases más evidentes, pero no se ahondó en ellas. Se detectaban subdivisiones donde podía haber pugnas también, ¿no? Luego, teoría de la ideología. Marx y Engels estaban principalmente interesados en las ideologías políticas. Como fundamento están las ideas rectoras de una época que coinciden con las ideas de la clase gobernante, pues son estas las que controlan los medios de producción mental. Libros, talleres de imprenta, periódicos, púlpitos de las iglesias, es decir, maneras de difundir y presionar la inclinación de lo que se divulgaba. Además deseaban demostrar que las ideas reflejan las circunstancias sociales materiales. Funcionaba como eslabón para explicar por qué distintas clases viven en universos intelectuales y morales diferentes. La ideología resulta importante al momento de tomar postura y posibilitar ser una contraposición. Significa un arma y cumple, por lo tanto, un papel en el conflicto. La teoría del conflicto político. Se dice que la clase dominante se preocupa por la política debido a la necesidad de que el gobierno cotidiano del estado proteja sus intereses de propiedad y le dé sentido o sustento. La sociología política de Marx y Engels otorga una vía de acceso a la teoría del conflicto a través de principios. El principio esencial que situaron fue El poder depende de las condiciones materiales de movilización. La democracia electoral favorece los intereses de los negocios porque la clase empresarial es la que se moviliza mejor para vencer en la lucha del poder, así como influye que las finanzas sean altamente importantes para cualquier gobierno. Esto podría explicar por qué las clases trabajadoras no tenían avances prácticos debido a una fragmentación. Con el tiempo se fue contrarrestando, pero fueron apareciendo más grupos de interés y el asunto se hace más complejo. Se hacen necesarias las coaliciones. Teoría de las revoluciones. Las revoluciones pasan por varias fases en virtud de las inestables coaliciones que se forman entre diversas clases sociales. Las clases bajas luchan en nombre de intereses de clases más altas, esto debido a la formulación de un enemigo y de los medios de producción mental. Aunque, dice la teoría, surge un peligro con la victoria de una coalición, tener como resultado el debilitamiento de las fuerzas y el descrédito de las fuerzas basadas en clases. Después de la muerte de Marx, distintos pensadores refutaron sus teorías o desarrollaron otras a partir de ahí, entre ellos Weber. Engels abrió una línea de análisis sobre el conflicto basado en la familia, economía y el sexo. Teoría que se remonta a que en algún momento existió un comunismo sexual primitivo que con el tiempo se fue inclinando un patriarcado con la propiedad privada que incluía el terreno sexual. Weber utiliza esa línea como referencia para desarrollar una teoría comparativa de la familia, incluyendo los factores políticos como determinantes cruciales de los tipos de estratificación sexual observados. No se quedó ahí. Adoptó interrogantes de la sociología como economista histórico al estilo alemán que era. Veía el conflicto como expresión de índole multidimensional. Se percató de la presencia de esferas múltiples y que dentro de cada una de ellas también se desarrolla una lucha por la dominación. Diseñó un modelo tridimensional de la estratificación, los cuales son grupos de interés que pueden luchar entre sí o contra los demás. Esos grupos se dividen con base en clase, estatus y partidos. El criterio es la posición en el mercado, a diferencia de Marx que establecía el criterio de la propiedad. Otro pensador fue George Lukács que habló de la falsa conciencia de las clases altas pues se encontraban más alienadas de la realidad que las clases bajas. Esto debido a la materialización de la ideología de la permanencia del orden capitalista. Tocando la cuestión de las organizaciones como lucha por el poder, distintos teóricos desarrollaron elementos en la teoría de las organizaciones, ya sea a partir de Weber o de manera coetánea. Como rasgo general se demuestra cómo las organizaciones crean grupos de interés particulares y al mismo tiempo le aportan a esos grupos las formas para lograr diversos grados de dominación. Entre esos pensadores está Carl Mannheim que estipula dos racionalidades. Una racionalidad sustancial, ciertos medios conducen a ciertos fines, y una racionalidad formal, obediencia a las reglas y reglamentos, pues supone la mejor forma de hacer las cosas. Mill retoma conceptos de Mannheim y Weber pone como ejemplo los Estados Unidos, cuya sociedad ubica bajo dominio de tres enormes organizaciones burocráticas, Círculo de la Empresa Corporativa, Burocracia Militar del Pentágono y Burócratas del Gobierno Federal. Las fuerzas reales que detentan el poder son las enormes burocracias apegadas a su propio engrandecimiento en esta aportación de Mills. Se menciona cómo ningún peso se podía poner al poderío de la maquinaria de guerra. Sin embargo, luego se incluyen fuerzas compensatorias o de contrapeso a esas fuerzas, como James O'Connor, que subraya la crisis fiscal o el peso monetario que significa el complejo militar-industrial, limitándolo, poniéndole cierta vigencia tentativa. Randall Collins, por su parte, critica a Mills sobre sólo considerar a Estados Unidos, ya que el sistema mundial también tiene sus efectos y encuentra cuatro principios. Uno, ciertamente los Estados grandes y ricos en recursos tienden a expandirse a costa de otros más pobres y pequeños. Dos, los Estados limítrofes tienden a expandirse a costa de los que están en medio, pero tres, los Estados opuestos en el sistema mundial acaban por enfrentarse como grandes potencias. También es contrapeso. Aún si no hay oposición de otra potencia, los Estados que se expanden en exceso tienden a fragmentarse. Y este es el punto cuatro. Ya por terminar, esboza sobre las clases, las culturas de clases y la desigualdad, teóricos del conflicto. Gran parte de esta investigación se podría considerar un esfuerzo por suavizar el modelo de clases. Primero, desviando la atención de los intereses económicos a otros culturales y diferencias subjetivas. Y segundo, planteando la movilidad de clases. Una persona a lo largo de la vida va pasando por distintas. Sin embargo, estas existen. El autor revela la pregunta ¿Cuál es la índole de las líneas divisorias? Ralph Darendorf presenta que la principal se encuentra entre los grupos de poder. Goffman vislumbra la vida social como escenarios y bambalinas. Los actores de frente son las clases dominantes y el público las clases trabajadoras. Y también transmite ¿Qué condiciones determinan el grado de desigualdad económica que existirá en la sociedad? Cuestión que se puede responder con que las desigualdades más graves se presentan cuando los excedentes son muy cuantiosos y donde el poder está más concentrado. Se concluye que los temas que aborda y que se apoyan en la tradición del conflicto como la de la movilización de clases y conflicto político se mantienen en la política moderna y también las que indagan o contemplan los recursos de los conflictos ordinarios. Colin resalta que hay mucho potencial que se ha profundizado en los últimos 30 años el libro lo escribe en el 94 y que todavía falta por profundizar. Agrega el debate entre los postulados marxistas y no marxistas. Bueno compañeros eso ha sido todo de mi parte espero sus comentarios y gracias por escucharme. Gracias. Gracias.